Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien, bienvenidos nuevamente a estos videos, videoblogs del viaje, de la travesía de Alex D por Sudamérica. Ya se comienza a sentir un poco el fresco, sobre todo en la noche. Y nada, pues quiero platicarles qué pasó en el día anterior, para seguir con la secuencia de todo esto. Mientras aquí me he hecho una gelatina y un caldo de gallina. Nada, pues ha sido una travesía muy larga. Ahorita no sé en qué pueblo me encuentro. Voy para Cusco, todavía me faltan, bueno, me dijeron que faltan siete horas y que todavía vienen más curvas. Entonces, ahorita les voy a explicar todo el por qué digo esto de que todavía vienen más curvas. El día de ayer estuve por ahí en Miraflores. Estuve ahí caminando, conociendo ahí con una amiga, Rubí, te mando un saludo. Como eso de la una, decidí ya trasladarme a lo que viene siendo el centro de Lima, Perú. Pues ya, estando ahí, me puse a buscar momentos para las fotos, que es el principal objetivo por el que vengo. Y honestamente no encontré mucho, no encontré mucho material. Por el tema del ruido de la ciudad, de que es más metrópoli, la gente pues va en su rollo. Por ahí lo que resalta más pues es la arquitectura, los monumentos. Pero en sí pues no encontré algo que yo dijera, esto es lo que me gusta más, ¿no? Entonces ya, igual me anduve por ahí. Me dispuse a comer algo muy bueno, un arroz muy bueno. Con milanesa, papas y una entrada como de ensalada muy buena también. De ahí salí agradecido porque fue una comida deliciosa, de verdad, deliciosa. Y me fui a Pueblos Azules. Pueblos Azules es una referencia que yo tengo porque por ahí están todo lo que vienen siendo los autobuses. Y llegué y pregunté que si había un boleto para Cusco. Me dijeron, hay uno a las 4 y hay otro mañana a las 11 de la mañana. Y dije, no, pues lo voy a pensar, a ver qué onda, ¿no? Y en ese lapso de pensar me encontré con un guardia que le pregunté que dónde podía conseguir un traslado para Cusco. Y ya, él hizo sus movimientos, encontró a una persona que se dedica pues a eso, estar buscando y llevándote para cualquier lugar, ¿no? Es como, digamos, un representante de diferentes autobuses, ¿no? Y ya, pues me llevó, no encontramos en varios, varios locales de autobuses, ya habían salido también. Entonces yo sí estaba como con la preocupación de que dije, no, me quiero quedar aquí en Lima porque pues tengo que avanzar, quiero encontrar más momentos, el tiempo vale oro. Y ya, al final, por ahí, él habló directamente con el chofer del autobús y pues fue el que me subió. Ahora sí que él me subió, o sea, obviamente todo pues es como que en bajo perfil o por debajo del agua, más bien dicho. Me aventuré hasta aquí. Y poco a poco vas subiendo, adentrándote en todas estas montañas, en todos estos paisajes que están increíbles. Estuve durmiendo por la noche, pero de repente como que te levantas o te despiertas, como que de repente te despiertas y empiezas a marearte, el estómago se te empieza a revolver, como que no tienes energía para poder hacer las cosas. Ahorita como que todavía por eso ando como mareado, como que la vista todavía no la logro enfocar bien. Y nada, pero pues aquí andamos, aquí andamos, he llegado a comer este caldo, que todavía no lo pruebo, vamos a ver qué tal. No sé, como que todavía también no logro unir todas esas ideas, traigo los oídos un poco tapados. Ahí se subieron a ofrecerte algo de comer, que también estaba, me comí un lomo saltado y estaba bueno. Y más adelante, como en la mañana, se suben ahí las señoras a ofrecerte mate, a ofrecerte como algunas bebidas para el mareo, para la altura y todo esto. Pero aún así, o sea, uno se marea, uno siente así como que, pues el, como el vértigo. No sé, todavía así como que lo traigo, no sé qué más decir. De verdad estoy un poco desconcentrado por este tema del viaje. Pero bueno, aquí estamos, yo les mando un fuerte abrazo, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal, que es totalmente gratis. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ando como que sin fuerza. No sé qué rollo. Y ya por último, para aterrizar este video, sí les quiero decir que lo que más me ha gustado es que ya encontré esa conexión, esa conexión de la naturaleza, del paisaje, del viaje conmigo mismo. O sea, ya la encontré porque batallas en ese lapso de que estás, pues en lo común y lo cotidiano. Y al momento que viajas, pues es un poco difícil volver a encontrar eso, ¿no? Y en este viaje ya lo encontré. Bueno, este recorrido más que todo del día de hoy es mágico. Se siente la magia de las montañas de Perú. Y es bonito, es bonito, es majestuoso. Es majestuoso ver las montañas. Y pues vamos a ver qué nos espera. Nos quedan siete horas aproximadamente de viaje para llegar a Cusco. Yo me voy a quedar ahí, me van a como que a trasladar a otro autobús. Porque le digo, todo esto fue por debajo del agua, pero ya me arreglé ahí con el, ¿cómo es? Con el chofer. Y nada, pues yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Chao. Yo me voy a quedar a disfrutar de este rico, se ve rico, este rico caldo de gallina. Yo me voy a quedar a disfrutar de este rico. Chao. 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 Chao.